La más bella es una película de 1944 escrita y dirigida por Akira Kurosawa. El título original es Ichiban Utsukushiku, sepan disculpar mi pronunciación. Se trata de una película de propaganda que nos muestra las vicisitudes de un grupo de trabajadores en una fábrica de instrumentos ópticos para aumentar la producción. La película arranca con el director de la fábrica haciendo un mensaje por radio interno a todos los trabajadores y trabajadoras a aumentar la producción. A los hombres se les va a aumentar la producción al 100% y a las mujeres al 50%. Entonces las mujeres de la fábrica parecen apenadas y poco dadas al trabajo. Y luego descubrimos que el problema que tienen es que sienten que son menos preciadas que sus compañeros y piden ellas mismas aumentar la producción al 75%. Este es el clima que verán ustedes en la película, una película rodada en parte en una fábrica de verdad, con los actores y actrices aprendiendo a usar las máquinas y conviviendo en parte con las trabajadoras en la propia fábrica. Luego Kurosawa repetiría este modelo en sus siguientes rodajes, intentar poner al máximo del equipo a combipir juntos, hacer familia, hacer grupo. Takashi Shimura, un actor habitual de Kurosawa, el hombre de Kiru, interpreta al director de la fábrica. Y otro nombre interesante en el reparto de la película es Yoko Yaguchi, que interpreta a Watanabe. Yoko Yaguchi más tarde será la esposa del señor Akira Kurosawa, que se conocieron en el rodaje. Y surgió el amor, amigos, en tiempos pélicos. Como dicen en Casablanca, París está siendo bombardeada y nosotros nos enamoramos. Las máquinas de la fábrica son casi como una unidad de combate, peleando un campo de batalla que es la fábrica, y cuyo objetivo es aumentar la producción. Cuando una de ellas enferma, aparte de que esto afecta a todo el grupo y a los niveles de producción, le embarga un sentimiento de culpa tremendo y una vergüenza bochornosa. Esconden que tienen fiebre para que no las hagan volver a su casa, porque todas se han reunido desde diversas partes del país. Han ido a las fábricas a trabajar en un esfuerzo bélico. Hay un detalle que a mí me parece muy bonito, y es que cada una ha venido, se nos cuenta, con un puñado de tierra de su pueblo. Y entonces han hecho como un jardín con la tierra de todas. Y una de ellas vino sin, entonces le mandó una carta a sus padres, y los padres le mandaron la tierra en un sobre. Que esto es un detalle ahí simpático de la película. Esta es una película de propaganda, que anima a la ciudadanía a mantenerse firme en el puesto de trabajo, a desempeñar de manera respetuosa y correcta la tarea que tenga asignada, y a mantener los ánimos altos, y no rendirse. La película juega con la proyección de las muchachas de la fábrica en el sentido de la vergüenza que sienten si no pueden ir a trabajar, si se enferman, porque esto contribuye a quizá que sus compañeros, sus conciudadanos, que están arriesgando la vida, en caso de Japón, en la Segunda Guerra Mundial, a menudo yendo a morir, para defender la patria. Obviamente en esta película no hay ni un solo comentario ni matiz sobre el subidón de imperialismo que sufrió Japón por aquella época, que les llevó a invadir a sus vecinos, a hacer actos atroces, y a comportarse de una forma horrible. Aquí son los inocentes japoneses los que van a ser atacados por unas malvadas hordas de americanos y británicos, y hay que defenderse al precio que sea. Las muchachas de la fábrica, para levantar el ánimo en sus idas y venidas marciales, hacia la residencia donde viven, tocan unos timbales y unos flautas y unas marchas militares, y cantan una canción que habla de una invasión mongol hacia el año 1280 y algo, y cómo los bravos y valientes ciudadanos de Japón, de la época, echaron a los malvados invasores. Una canción patriótica, que seguramente también estaba en boga en los años 40 en ese Japón. Si apartamos todo el tema bélico, que sabemos que hay y que la película no muestra, porque aquí no vemos ni un disparo, digamos, si no pensamos en lo que estaba haciendo Japón por aquellas épocas, y nos centramos solo en la vida de las muchachas de esa fábrica, la película se convierte en un recuento de vida de un grupo de chicas que trabajan en una fábrica. Hay otro momento de la película muy simpático, que es el partido de volei, que deciden hacer para subir un poco los ánimos. Cuando algunas de ellas se lesionan, hay una que se cae de un tejado, por poner los futones en el tejado. Es una escena que no vemos. O sea, está arriba, la amiga sale y vuelve a entrar a la habitación, y luego mire y no está. Y luego vemos que está abajo y se ha caído, pero no ahí la ha caído porque tampoco hace falta que nos arriesguemos de esta forma. El partido de volei es muy soviético, es decir, está hecho con un montaje de planos desde abajo, de rostros, ¿no? Corta montaje y clac, cara, cara, rostro, rostro, pelota, ¿no? Así que es muy soviético. Y es, bueno, quizás la parte más fresca de la película en que vemos cierta libertad y cierta alegría entre las muchachas. Pero en realidad, la película, como he dicho, lo de bélico es algo que tú sabes o no, y si no te quedas en que son unas muchachas que están en una fábrica trabajando. Y hay mucho compañerismo y mucho sacrificio. Quizá hacia el final la cosa ya es exagerada, ¿no? Especialmente con el personaje de Watanabe, que es un poco como la, no dirá la senpai, pero sí que es un poco la líder de todas las trabajadoras. Cuando la señora de la residencia se ausenta, ella toma el mando y hay un momento en que pierde una de las lentes que se supone que tiene que asegurarse que está bien calibrada. Y entonces vive trastornada por la posibilidad que esa lente ha ido a parar en una caja de lentes y se manda, yo qué sé, al frente y la pongan en algún visor de algún avión o algo y entonces soldados mueran porque ella no pulió la lente. Entonces se pasa la noche revisando, no sé, como dos mil lentes. Y es un sacrificio, es una secuencia que es larga. Hay planos del reloj, planos de ella mirando por una especie de microscopio. Se hace larga y luego cuando sale, cuando se supone que ha pasado toda la noche allí, hay un momento que es un poco extraño porque entra en que dos de los jefes salen con ella. Y uno le echa un abrigo encima porque hace frío y luego no salgas afuera que te vas a enfriar. Y entonces dice, bueno, estos dos jefes que estaban en el despacho, ¿qué estaban haciendo? ¿Fumando o qué estaban haciendo? Y cuando sale de la fábrica, la jefa, digamos, de la residencia, también está allí fuera esperando para pasarle un chal para que se abrigue. Y tú me dices, bueno, ¿qué estabas? Aquí la calle esperando también. Y cuando llega a la residencia, ya que están todas despiertas esperando que llegara. Y tú me dices, hombre, pues vamos todos allí en un momento, echamos una mano y sacamos la tarea antes de tiempo. Pero no les parece oportuno, ¿no? Hay un momento al final de la película que es ya como la coda final y el rizo del sacrificio en que uno de los personajes le piden a sus jefes que se vaya a su casa porque su madre ha fallecido. Y entonces ella decide quedarse a seguir trabajando, como si tal cosa, pero está llorando. Y es una escena muy japonesa, en el sentido que es muy contenida. Ella está de frente, el jefe es la residencia, están de espaldas, están todos encuadrados perfectamente para que quede ahí la cosa y dices, esto lo hemos probado varias veces, las que quedan todos bien colocados. Sí, pero está muy contenida porque no hay ningún tipo de contacto físico. Nadie se abraza, pero es que no. Esto es impensable. Y ella hace ese sacrificio que es como rezando el rizo, en este sacrificio absoluto que dice, no, no, yo me quedo aquí y voy a seguir trabajando porque hay centenares de soldados que están dando su vida por el país y yo no puedo irme a mi casa. Y como dice otra de las muchachas, cuando coge fiebre, coge fiebre y se va a su casa, yo no puedo estar en mi casa mientras los demás están muriendo. Este es el mensaje que te lanza la película, no a mí, porque yo ya si puedo, digamos, irnos a trabajar un día, pues no voy, tampoco vamos ahí, esto en japonés de trabajar tanto, como que no me va. Pero la película te lanza el mensaje hacia los ciudadanos de la época de cómo vas a estar tú tocándote las narices en tu casa si te están atacando, ¿no? Es como, tú también debes que contribuir, tú debes que aportar, tú debes que hacer un sacrificio también para el bien común. Que eso también es muy japonés, ¿no? Esto de ese sacrificio laboral. Esto es muy japonés incluso hoy en día, ¿no? Trabajando un montón de horas y yendo luego con el jefe a beber solo porque es una convención social que iré a beber y eso como, si no vas, es un hico mori de esos raros. La película contiene algunos planos muy bonitos. Si uno, digamos, obvía, como he dicho antes, todo el tema bélico, hay una escena en que una de las muchachas, la que se ha caído del tejado para poner ahí unos futones a secarse, vuelve con muletas vienen sus compañeras todas tocando la banda marcha marcial y militar y hay un tren que pasa entonces está la chica con muletas ansiosa para que deje de pasar el tren de una vez y poder ir a reunirse con sus compañeras. Hay otra escena en que una de las muchachas sale al jardín en una luna llena y se disculpa con una compañera por algo que ha hecho, que ha pensado, que ha creído y eso también es bonito. Pero la película obviamente no se puede extrapolar de todo el tema propagandístico, propa... la película no se puede obviar toda su carga propagandística, ¿no? Esta es una película, digamos, afable dentro del mundo de las primas de propaganda, obviamente mucho más amable, mucho más agradable de ver que... qué sé yo, el triunfo de la voluntad de Riefenstahl, ¿no? Que llevan todas las vásticas y desfiles de nazis y decir, por Dios, ¿qué estoy yo? ¿Qué hago yo viendo esto? Esta es mucho más simpática, mucho más... tierna, incluso hay momentos de humor. Pero como digo, el imperialismo japonés está allá detrás y uno no debe olvidar que incluso la cara más amable de una película tiene o esconde o tapa con su cortina actos atroces y completamente reprobables. Kurosawa haciendo propaganda. Nos vemos en la siguiente película de este pequeño ciclo que estamos haciendo de Akira Kurosawa en sus primeros tiempos. Akira Kurosawa Kurosawa y m ¡Gracias!